Oriente vuelve a jugar de local este domingo por la fecha 16 de la Liga Tigo. Complicado en la parte baja de las posiciones, con 6 partidos sin conocer la victoria, los dirigidos por Guillermo Hoyos cerrarán prácticas mañana. Sebastián Álvarez evaluó el trabajo que viene realizando. El equipo está creciendo, está creciendo y el resultado ya vendrá por inercia. Ahora nosotros solo tenemos que ser pacientes y seguir trabajando. El defensor destacó la confianza que el técnico le viene dando. Voy ganando confianza, voy ganando partidos y el profe Hoyos la verdad que siento que me está ayudando a crecer como jugador, como persona y eso se va a notar en los partidos. Entre los lesionados que hay en campamento refineros aparece Wilfredo Soleto. Desde el entorno del club informan que el defensor no jugará el domingo contra Always. ¡Suscríbete al canal!